¿Quién había mencionado al tucán recientemente? ¿Y qué vino el tucán haciendo? Salió la leyenda llorando, automáticamente vino Pinocho TC y salió como el buen samaritano. ¡Yo siempre he estado en contra de los hackers! La mitad de su clan baneado por hacks. ¡Pero eso no importa! El pasado es el pasado, el presente es el presente. No me acuerdo de MEX320, el más hacker mobile en torneo. Lo atrapamos y lo banearon. ¿Qué se hizo él? ¡Esos son calumnias de la gente que me tiene envidia! ¡Ustedes saben que lo que hablen de mí son envidiosos! ¡Bro, así son las cosas! Ya que eres tan veterano, eres tan bueno, eres insano y no necesitas a las personas. ¿Por qué no lo haces tú? Y tienes que mandar al muerto de hambre ese, tú mismo. Y la apuesta a los 10 mil dólares. Hazlo así. Dile, ELEGAN, soy Pinocho TC y te reto a un PVP por 10 mil dólares compartiendo. Vi por ahí que me estuve mencionando que ELEGAN le respondió al tucán, ¿no? ELEGAN, ¿qué fue lo que le respondió? La verdad me estresa, me estresa que no se hagan con nada, weón. Yo solamente estoy diciendo que vamos a apostar en un PVP. Primero y principal, tú no pagas, eres mala paga. Tú dices y presumes que tienes un montón de dinero y que todo eso. Muy bien que hayas invertido tu dinero, no te estoy diciendo que seas pobre. Pero posibilidades que tú pagues 10 mil dólares no es real. ¿Entiendes lo que te digo? No es real. ¿Entiendes? Nadie te cree, eres como Pinocho con esa nariz. Nadie te cree. Mientras más mentira dices, más te crece la nariz. Literalmente el propio Pinocho. ¿Jugar o no, weón? Eso es lo único que tiene que decir. Están cagados, gente. Están cagados. ¿Quién c*** es tú para venir del más allá con tu cuerpo de yuca para decirle a la gente lo que tiene que hacer? Él llegó de un día para otro. Yo quiero que hagan esto, esto, esto y esto y esto. Se mete un p*** y automáticamente sale con esa drogación en directo, ¿entiendes? Él viene y dice, no, tú haces, tú haces, tú haces, tú eres hacker, yo soy bueno, ustedes son malos. Se le olvida el mix. ¿Se acuerdan del mix del integrante de mobile? Salió archivero. Lo descubrimos, le banearon la cuenta, lo quemé, se hizo el loco. Miró para otro lado, hizo que las cosas no existían. Vio para todos lados, menos para la realidad. ¿Entiendes lo que te digo, crack? Pinocho TC. El propio Pinocho. Mentiroso como él solo. El mix hacker. Lo más hacker. ¿Cuántos hackers no han habido en el clan TC? Así. Entonces, este viene con que ahora él es el bueno. Ay, el bueno, mi Pinocho. Mi Pinochito, qué bueno es él. Qué mentirosito. Él dice solo las cosas que le interesa decir en directo. Porque él llega así. Yo quiero que White, Vincenzo jueguen en mi directo. Y me compartan. Y hagan. Y digan que yo soy el mejor. Y si no lo hacen, es que son unas... Cosas así, ¿entiendes? Tú llegas a un momento que tú dices... ¿En qué momento tengo un jefe? ¿En qué momento tengo un papá o algo así? ¿Quién es este men? Pinocho, ¿dónde saliste tú, Pinocho? Yo voy a poner a Elegant a jugar y a compartir. Se hará cuando yo quiera. Y con el que yo quiera. No, porque lo diga el narizón. Vamos a... No, que... La leyenda. Qué asco, crack. No puede ser. Por cierto, yo tengo un bombazo por ahí de la leyenda que no es fácil. No es fácil. Me mandaron unas pruebas y unas cosas. Yo les quiero mostrar una sola captura de lo que se viene. ¿Ustedes se acuerdan de este directo? Busquen esta ID que está aquí. Esta ID para que ustedes vean su leyenda que nunca ha usado nada. Busquen 2881-194586. Busquen esa cuenta. Busquen esa cuentita para que ustedes vean qué rollo. Y aparecerán muchas cosas. Yo no encontraba el directo. Ya lo encontré. Ya sé cuál es. Y también me pasaron un par de cosas bastante bomba. Yo todavía no lo quiero anunciar porque esto va a ser el entierro de la leyenda. Se van a quedar como locos. Se van a quedar crazies. Y ahí es donde veremos a mi amigo Pinocho TC diciendo cosas que no sé ni qué va a decir. ¿Entiendes? Él va a salir del más allá. Yo no sabía que era eso. Y que no sé qué. Este Pinocho crack dice unas cosas absurdas. Yo no es que no le quiera responder. Es que no sé cómo explicarle. Porque es que dice unas barbaridades. Que yo digo, ¿por dónde empiezo? Porque este men está como perdido. Como que está desfasado. Yo no entiendo, bro. Este men anda desfasado. Desfasado. ¿Sabe lo de las cuentas baneadas de Legan? La gente me dice mucho eso. La gente me dice, ¿sabe lo de la cuenta baneada de Legan? Amigo, yo no he invitado a Legan a un torneo. Una vez le participó y perdió contra Talento. Talento le ganó porque estaba más insano. Porque el torneo de daño no le ganó por ronda, sino que le ganó por daño. No sé si te acuerdas. Pero, quitando eso a un lado. Yo lo que necesito es que tú entiendas una cosa. Yo cuando invito a Legan o invito a una persona como a White444, si no es un torneo, yo no le voy a decir, no, eres hacker, comparte, tal. Yo simplemente le digo, bro, me gusta como juegas y me gustaría buscar a alguien que se enfrente a ti. ¿Quieres jugar? Juegan libre. Yo no tengo cómo decirte si es hacker o no, porque es que yo nunca lo he revisado. ¿Por qué? Porque no estamos en un torneo. ¿Yo por qué tengo que entrar a su PC? ¿Acaso Legan es mi hijo? No. Igual que White, igual que Ciblus, igual que Moro, la última vez vinieron. Algunos lo acusaron de hacker y no. Yo, la verdad, cumplo con traer a los jugadores. Que sean hacker o no, yo no estoy ni ahí, porque no es un torneo. Pero en un torneo, por ejemplo, en el 4 vs 4 que yo voy a hacer, desde el principio se está compartiendo pantalla. Entonces, las cosas son diferentes. No es que yo lo esté encubriendo, es que te digo la verdad. ¿Cómo yo voy a salir ahora diciendo, Legan es hacker, cuando lo he invitado a jugar yo? ¿Sería un falso? ¿Sería un doble cara? Ahora que yo invite a Legan a jugar y le diga desde el principio que las reglas son compartiendo, pues ahí será otra cosa. ¿Entiendes lo que te digo? Pero no entiendo por qué dicen una cosa u otra. Solo porque Pinocho TC sale del más allá, automáticamente ya es lo que se tiene que hacer porque lo dijo Pinocho. ¿Por qué pasa eso? Yo invité a jugar a White 4-4-4. Y lo invité a jugar a él. Pero yo no le dije a White, comparte. Y la gente acusa a White de hacker. Pero yo no lo sé. Pega hacker. Pero yo no sé si es hacker o no. Yo no lo invité para quemar a White. Yo lo invité para verlo jugar. Yo he invitado a Legan para verlo jugar. Y la última vez, yo dije muy claro en el TikTok, dije, Busco a alguien que se quiera enfrentar a Legan. Eso da a entender que si es hacker o no, ese ya es tu problema, no el mío. Quiere decir que tú tienes que estar dispuesto a jugarle a una persona que pega como hacker. Y no vas a poder corroborar lo contrario. Porque yo no estoy en un torneo. No entiendo por qué intentan venderme como que yo soy el que permito. Yo no permito. Cuando yo hago un torneo, mis torneos son los más legales de la región y lo saben. Y yo al que atrapo en un torneo con archivos, lo quemo. Lo saben. Pero no entiendo el por qué. Ahora yo soy el que cubre hackers y que apoya hackers. Cuando en mis torneos no se ha compartido pantalla, pregúntenle a sus ídolos o a la leyenda. ¿Qué tal le ha ido en mi torneo? Que no pasa ni de la primera fase, dando asco. Yo no sé ni cómo realmente. Yo en ese tiempo era, bueno, la leyenda. Tenía mal ping. La leyenda tenía mal internet. Tenía mal la PC. No le fue bien el emulador. Tenía que sacar excusa para no quedar en teoría como verga. Esto es una mierda, crack. Esto no pega nada. Yo estaba que le decía, bro, no compartas para que pegues. ¿Sabes lo que te digo? Para que seas la leyenda. Porque es que no ganó nunca. Tres veces lo invité, tres veces. Tres veces lo invité, tres veces. Perdió de la primera fase. No puede ser. Cabra le ganó. L-Eco. Pelin. Iván se dejé. Le ganó hasta un móvil. 7-1. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Pinocho? Explícame qué es lo que a Pomber. Pomber 7-1 le metió a la leyenda también. ¿Qué es lo que dice el Pinocho? Él cree que ahora mismo nosotros, él me va a mandar a lo que yo tengo que hacer. En plan, viene el narizón. Así, con la nariz de Pinocho. Yo quiero que Zélica haga lo que yo quiero que él haga porque yo así lo digo. Espérate un momento. ¿De dónde salió usted? ¿Quién lo invocó? Voy a seguir invitando a White444. Voy a seguir invitando a las personas que ustedes digan que son hackers o no. Voy a seguir invitándolos cuando quiera verlos jugar porque me gusta verlos jugar. No porque me lo diga Pinocho, no los voy a invitar. Ojo, en el momento que sea un torneo, hay reglas. Y las reglas son compartir, instalar, instalar y hacer lo que se diga y se cumpla en el torneo. No sé si entienden lo que les estoy explicando. Yo no les puedo decir a las personas que hagan lo que yo quiera porque esas personas no son mis hijos, ni mis esclavos, ni mis pupilos, nada. Son personas de respetar porque tienen sus comunidades y yo no estoy aquí para juzgarlos. ¿Entiendes? Si ellos participan en un torneo, los torneos son torneos. O sea, hay reglas, como les digo. Si no es un torneo, yo no tengo por qué decirle a las personas, no, que eres hacker, que no eres hacker. Díganle a la leyenda que tanto el Pinocho TC la defiende. Díganle que comparta pantalla y que se dé PVP con alguien en directo, pero que alguien realmente lo revise. Un Venste, por ejemplo, que Venste lo revise y que juegue. Que le juegue a cualquiera porque tú veas lo que va a pasar. Vuelve a perder la leyenda. ¿Cuál va a ser la excusa? Es que tenía mal ping, es que el internet, es que mi tío, es que no sé qué. Va a perder. Pero no lo dejes compartir para que tú veas lo que va a pasar. ¿Quién es Venste? Venste es un jugador que está en mi clan, ahora está el CDG, que es una persona que va en contra de los hackers. Y Venste, si usted le pregunta a Venste, Venste tiene mucha información de la leyenda. Demasiada información. Usted le puede preguntar lo que ustedes quieran, bro. ¿Qué es lo que quieren que responda? Ustedes se ponen a ver lo del clan TC, malapagas. En el sentido, no pagan apostados. Ahora imagínate 10 mil dólares. No, no puede ser. Funcionaría así. Si yo gano, él no me paga. Y si yo perdiera, él me cobra. Ahora, ¿entiendes? Para él es ganar o ganar. Funciona así. Yo esta semana traigo a Legan a jugar al directo. Y ustedes mismos van a ver lo que quieran ver. Yo lo traigo. Pero yo no voy a apostar donde no me van a pagar. Que él puede tener más dinero o no. Que sí, que me da igual. Es que no me vas a pagar. Eres malapaga. Pinocho malapaga. ¿Entiendes? Yo no apuesto con gente que no tiene esa palabra. De gente que tú digas, coño, me pagó, me pagó. ¿Entiendes? No. Eso no funciona así. ¿Con quién quieren ver jugar a Legan? Simplemente digan un nombre que yo lo traigo. No me digan la leyenda porque me da sueño, crack. Me muero del sueño. La verdad. Contra Ruoc. Cielos. Vale. Acabo de mover mis fichas de traer a Ruoc para un PVP. Y por lo que estoy leyendo aquí, puede ser poderoso. Tenemos más un sí que un no. Un Ruoc. Imagínate ver a Ruoc. Ahora ven acá. Porque Pinocho va a salir del más allá. Ahora imagínate tener a Ruoc en el directo. Y que venga al directo. ¿Y qué le voy a decir yo a Ruoc apenas lo conozca? Eres hacker. Compárteme pantalla porque Pinocho me dijo que eres hacker. ¿Ustedes creen que yo voy a hacer esa estupidez? Pregunta seria para la comunidad. Pónganse muy bien en mi posición. Yo voy a observar el nivel de Ruoc. Y me voy a quedar impactado. Puede ser positivo o negativo. Pero para mí es. Estoy viendo jugar a un ídolo de Free Fire en directo. Junto a mi comunidad. ¿Por qué tengo que atacarlo? Ve su argumento. Si yo ahorita le digo a él. No, eres hacker. Bro, automáticamente Ruoc me va a decir. ¿Y por qué no te vas a la a**? A ver, explíquenme. Ya luego, después que él venga. Ya luego le decimos. Oye Ruoc, quiero que te enfrentes a Pedrito. Y Pedrito, me gustaría. Si existe tu posibilidad. Si no te molesta. Por tu contrato y tus temas personales. Que yo no todo el mundo puede ver. Porque esos son personas que tienen documentos muy personales en su PC. Y no dan acceso. Son desconfiados. Vamos a planear un día para que en ese día que planifiquemos el día 53. Te vengas y te compartas pantalla y te des PP con Pedrito. ¿Entiendes? Coño, ya él viene preparado. Pero tú no puedes entrar en la PC de una persona así. Es como si tu novia te pidiera el teléfono. Mira lo que dice él. Gracias a Mr. Tucán estás ahí sentado. Erróneo. Mr. Tucán me tiró a mí. Cuando yo tenía la fama del CR7. Él fue el que me tiró a mí. Ya yo era alguien. Ya yo tenía mis cosas. Yo tenía mucho dinero. Cuando a mí me tiraron. Ya yo podía tener más de 100 mil dólares en mi cuenta bancaria tranquilamente. Lo que pasa es que yo era un chico. Que iba a un proceso de reunir lo que hoy en día tengo. Entonces a mí me tiraron. Porque las personas que me tiraban. Que fue todo Free Fire. Y fueron la mayoría de Latinoamérica. Fue porque le ganó el hambre. Y le ganó el hambre a la mayoría. Porque entre ellos eran amigos. Y yo no era amigo de nadie. A mí me tiraron. Porque vieron una oportunidad de desahogarse con una persona. Que ellos sabían que podían decir lo que quisieran. Y que la comunidad lo iban a creer. Porque yo era un desconocido para la región. Pero hoy en día. Todas esas personas que me tiraron. La mayoría están hasta olvidados. ¿Entiendes? Porque ellos me tiraron por el hambre. De saber quién iba a ser. Y quién soy hoy en día. ¿Entiendes? Ellos intentaron frenar mi crecimiento. Y hoy en día están en la... ¿Entiendes lo que te digo? Hay una gran diferencia. Y ese Tucán. Él me tiró a mí. Yo no lo mencioné a él. Él me mencionó a mí. ¿Entiendes? Lo que pasa es que yo me defendí. Porque incluso en ese momento se metió hasta con mi madre. Cuando no tiene nada que ver el videojuego con la madre de uno. Todos hemos nacido de una mujer. Y no tenemos por qué meternos con la madre de nadie. Porque eso se respeta. No hay que olvidar las cosas. De que las personas han hablado de mí. Porque cuando hablan de mí. Sea como sea. Pueden conseguir vistas. Hoy en día. Hay influencers que todos los días de su vida. Me dedican un video diario. Para tener al menos medio millón. Porque si no me nombran. No llegan a tener ni 30k. ¿Entiendes lo que te digo, crack? Y es una realidad. Lo que pasa es que si yo expusiera esas basuras. Me seguirían dedicando 50.000 videos más. Porque eso es lo que ellos quieren. Que yo simplemente diga su nombre. Para poder comer durante un año. Dicen que yo gracias a los demás. Soy quien soy. Quien había mencionado al tucán recientemente. Y que vino el tucán haciendo. Salió la leyenda llorando. Automáticamente vino Pinocho TC. Y salió como el buen samaritano. El bueno. Yo estoy aquí para estar en contra de la corrupción que existe en Free Fire. Acompáñenme amigos. Crean en mí. Porque yo soy. Como si tú éramos viendo un político a hablar, bro. Yo estoy aquí para demostrar la realidad. Y estoy en contra de ese carehuevo. Y vengo aquí el día de hoy. A mostrar que hay que ser justos. Legales. Y una sola persona. En la vida. Todo lo que él no es. El propio político. El propio político Pinocho TC. El propio. Bro, tú te ponen a ver sus discursos. Yo siempre he estado en contra de los hackers. La mitad de su clan baneado por hacks. Pero eso no importa. El pasado es el pasado. El presente es el presente. No me acuerdo de Mex 20. Mex 320. El más hacker mobile en un torneo. Lo atrapamos. Y lo banearon. ¿Qué se hizo él? Esos son calumnias. De la gente que me tiene envidia. Ustedes saben que lo que hablen de mí son envidiosos. Bro, así son las cosas. Y la gente. Lo peor. Es que la gente le cree. Hay gente que le cree, bro. Entonces, él viene y dice lo evidente. Él sabe que nadie cree en él en apuestas. Yo apuesto 10.000 dólares. ¿A qué le vamos a ganar? Y vamos a demostrar lo contrario. Bro, nadie te cree porque eres mala paga. No pagas ni apostados de 100 ni 200 dólares. Le vas a pagar 10.000 dólares. Él sabe que no van a llegar a ningún lado. Y luego, como él ve que no le estamos haciendo caso. No puede ser. La gente no quiere ver la realidad. Cuando ustedes bien saben que yo soy una persona que he estado y dice unas cosas que yo digo, what the fuck, bro. A la gente se le olvidó lo que ya vivimos. Luego dicen, él empezó en el 2021 a jugar. Lo siento. Empecé en el 2019. Empecé en el 2019. Yo empecé a jugar Free Fire cuando empezó el modo Zombies. Lógicamente no lo empecé a jugar desde el beta. Pero lo empecé a jugar desde el Piratas. Creo que fue mi primer pase. Fue el Pirata que tengo la cuenta en Europa. Mi primer pase. Soy veterano o no, dependerá de las personas. Pero juego desde el 2019. Él juega el 2018. ¡Wow! Por haber jugado un año. Y no jugué porque el juego era popular. Me obligaron a jugarlo en la comunidad. Porque yo estaba jugando LOL. Y estaba jugando en Facebook. Y la gente era, juega Free Fire. Juega Free Fire. Juega Free Fire. Mis amigos. Juega Free Fire. Es como un counter. Juega Free Fire. Juega Free Fire. Juega Free Fire. Juega Free Fire. Eres una mierda. Es una mierda. Sirve, no sirve. Juega Free Fire. Eres un bot. Jugué Free Fire. Le metí el p***. La mayoría que me emparejaban. Siempre fui bueno jugando en VR. Automáticamente. Saliendo con m***as. Y que yo nunca he jugado. ¿Será que ustedes no me vieron jugar? Pero ustedes pueden ver mi canal de YouTube. Rompiendo récord. Usando el doble sniper. Haciendo cosas que en ese momento la gente no hacía, bro. Porque saben que si comparten pantalla. Y se les dejan revisar esos teléfonos. O PC, lo que sea. Saben que no son nada sin eso. No son ni nietas sin eso. Están seguros que se paran tan duros. Y son tan insanos como dicen que son. Ya el video me lo ha dicho. Acepto. Acepto. Y pongan fe. No es que tú eres el mejor. Y que el más veterano. Y que empezó a jugar desde el beta. Porque tú no agarras y te das un ppp con Elegant. Que él es de mobile. Y tú eres de iPad. Ya que eres tan veterano. Eres tan bueno. Eres insano. Y no necesitas a las personas. ¿Por qué no lo haces tú? Y tienes que mandar al muerto de hambre ese. ¿Por qué no lo haces tú? Tú mismo contra él. Tú mismo. Y la apuesta a los 10 mil dólares. Hazlo así. Dile. Elegant. Soy Pinocho TC. Y te reta un ppp por 10 mil dólares. Compartiendo. Hazlo interesante. Ya que te sobra el dinero. Hazlo real Pinocho. Hazlo real. ¿Qué te cuesta? Se supone que él es de móvil. Porque la gente dice que él no. Que él es de pc. Que no sé qué. Que es xiaomi. Que no sé qué. Él es de móvil. O no. Tú mismo lo verás. Ponlo a compartir. Y tú mismo haces que él comparta. Y que te comparta su xiaomi. Y sus modificaciones. Y tú te das un ppp con él. Y le dice. No. No quiero modificaciones. Juega legal. 10 mil dólares. Apuéstalo con él. Hazlo interesante. Los voy a empezar a destruir a todos papi. A todos los voy a destruir. ¿Quién sigue? Por ahí hay uno que me llames que White. Es el xiaomi. Que usa más archivos que 30. ¿Qué hace nombrando a White? A ver. ¿Qué hace nombrando a White? ¿Ves? ¿Qué hace nombrando a White? ¿Qué tiene que ver White 444? Ahora Pinocho va a decir que le enseñó a jugar a White. ¿Qué hace White en todo esto? Explícame. Estábamos en la leyenda. Luego saltamos a Elegant. Y ahora a White. Cielos. Más adelante estaba Vincenzo. Moro. Ziblus. ¿Por qué te estresas, mi tucancito? No puedes controlar tus ansias de arrepiñar. Tú solo te contradices y ni te das cuenta. Estás cegado aventando piedras a lo loco. Bajita la mano me tiras de que no soy nada. Que me vas a destruir. Pero tienes que poner mi imagen en tu torneo para poder arrepiñar. Uy. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Yo sí vi que él estaba diciendo que Elegant iba a jugar en su torneo. Y nunca jugó Elegant. Cielos. Crack. Difícil. Eso es cierto. Yo dije. ¿Cuándo Elegant va a jugar? Narikop. Elegant. Aquí está Elegant. Aquí al ladito. Eso te sentiste mal porque no pude jugar. Tú bien sabes quién soy yo. No te confundas. No quieras llegar de la nada a hablar cosas como si en verdad tuvieras la razón. Así que deberías de controlarte mi Stevie. Yo sí que igual me tienes envidia porque se te nota. Tirándole a mis seguidores de que supuestamente son depresivos. Ni que fueran los tuyos. Yo transmito motivación. Les muestro lo que se puede lograr superándose a uno mismo. En cambio. ¿Tú qué haces? Aparte de denigrarte en life. Podría darte mil razones por lo cual me siguen las personas. Pero yo no tengo la culpa de que no me conozcas. O finjas no conocerme. Explíqueme cómo yo hago para decirle a esta persona que es así y decirle. Tú tienes que compartir porque eres hacker, porque todo el mundo, porque yo lo digo. Yo le digo eso a él y me va a decir. Bro, ¿me estás invitando para verme jugar o para intentar quemarme y hacerme quedar mal? ¿Qué va a hacer la persona? Va a decir. Hasta luego. Es evidente. Si tú atacas a una persona porque sí, ya está. Pero cuando yo le digo a él, participo en un torneo, me dice, no quiero o no me gustan los torneos. Ya lo repito. Pero si él quiere participar en un torneo, tiene que compartir como todo y atarse a las reglas. Ya está. Es así de sencillo. Si me siguen no es porque sean nuevo a escuela, como dices tú. Es que ellos saben lo que en verdad he hecho. Solo que estás frustrado porque ya no tienes el mismo apoyo que solías tener. Pero eso te pasa por ser un malagradecido. Agregándole de que ya aburres de lo malo que eres jugando free. Pareciera que hablas hasta por la nariz. No fueras pinocho porque bailas. Deberías de limpiarte la boquilla. A la vez, te también le dijo pinocho, crack. Tienes que aceptarlo y sabes que lo único que puedes decir es que... Este no es el video. Eres veterano. Lees respeto como si eso te lo diera. Me acusas porque pego todo rojo. Si quieres te configuro tu iPad para que veas que el problema eres tú. Ah, mira. Se creen buenos solo por ser veteranos. Yo lo soy, no lo presumo. En cambio me daría vergüenza tantos años pasar para terminar como tú. Ya por último, no me estoy negando el PP. Pero no te expreses así de mí como si fuéramos iguales. Porque ya sabes que me ofendo y eso no está padre. Oye, oye, oye. Lo voy a quemar, weón. Lo voy a quemar. Uy. Ese no es él. ¿No estás viendo la diferencia de vos? Sí, sí. Tienes esta bomba ahí guardadita, parce. No puedes cargar este y no puedo mostrar ese imán. Y no, cho. No puede ser. No, ma. Domingo, esos tailandeses. Güey, es broma, ¿no, güey? Ese es este. Yo vi que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Dejavu? El amigo de Dejavu. Que es un men que el rey del emotiza. El rey del emotiza. Cuando todos saben quién creó el emotiza insana, ¿no? Pero bueno. Yo dejo a los tiktokers comer porque no hay que ser deshumildes. Eh, aquí está, mira. Tu puerto. Nada, weón. No cometas errores, cuerno. Y ya, normalito, weón. Porque vas a rezar, weón. Cuando te metas tu... Que te voy a dar. Muy. Ahí está la prueba que tiene Pinocho TC. No puede ser, bro. No puede ser. El mismo. Este será también Team Pinocho. No, si para el día domingo esos tailandeses. Buena p... No, si para el día domingo esos tailandeses. Buena p... Bro, eso es más planeado que... No puede ser, bro. No puede ser. Esto es demasiado planeado, crack. O sea, yo no voy a mostrar todas las pruebas. Pero solamente voy a mostrar esto, Legano. No te pongas a inventar que te quemo. Vos sabes de qué... Él sabe, él sabe esto. Pero no lo voy a mostrar. Pinocho, ¿qué estás haciendo, Pinocho? Gente, voy a dejarlos con la intriga. Voy a dejarlos con la intriga. ¡Quémalo, quémalo! Saca la prueba, Pinochín. Pinocho, qué rollo, crack. ¡Quémalo, quémalo! Que todos queremos ver a... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le legan ese! ¡Suscríbete!